Música Registro regional de memoria del mundo Una historia que merece ser contada, recordada e interiorizada por todos los colombianos ACPO fue, es y será la organización líder en educación para nuestros campesinos Transparencia, calidad y bienestar Inclusión y empoderamiento para el desarrollo rural Amor por el campo y los pobladores rurales Transformación del campo para el bienestar de sus habitantes Es educación y desarrollo Convergencia de medios y aplicación de las tecnologías de la información Y las comunicaciones para el desarrollo del campo La voz del campo colombiano Reconocimiento de la diversidad cultural Construcción de una ciudadanía rural Una oportunidad para el campo Crecimiento ético, moral y profesional Una organización con trayectoria que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los campesinos a nivel nacional Liderazgo, organización y modelo a seguir Es un milagro que todos hacemos posible FUE, escuelas radiofónicas Es, escuelas digitales campesinas Acción Cultural Popular ACPO 70 años promoviendo el desarrollo cultural, social y económico del medio rural colombiano Música 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 Música